...sin problema Segovia, independiente aquí, centro pasado, cabezazo, la baja posa, intenta despejar la defensa del Lobo, la mete Ruiz con Rosca y en el rebote de Acosta que ya había ingresado, la termina metiendo Taborda a los 33, se ponía en ventaja independiente, envenenada le llegó la pelota al arquero del Lobo, que la tapó como pudo, pero ahí estaba la pesca Taborda para poner el 1 a 0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!